¡Qué alegría veros otra vez! ¡Todo el mundo está aquí hoy, parece! Bueno, hoy vamos a rematar la serie de vídeos que se trata de las posiciones de la guitarra, las tres posiciones en el diapasón de la guitarra. Aquí tenemos las notas en la primera posición, en la sexta cuerda. Bien, ahora queremos pasarnos a la segunda posición que es el dedo uno, tres, cuatro. Entonces hacemos, el primer dedo aún está pisando, esto lo usamos como el dedo guía, que nos guía a la posición nueva. Entonces vamos así. Cuando vamos a la inversa, otro dedo es el dedo guía, en este caso el dedo tres. Entonces vamos a ver cómo funciona. El dedo guía es el tercer dedo porque vamos, cuatro, tres, uno. Bien, el dedo guía subiendo nos lleva a la nueva posición y el dedo guía bajando nos lleva a la posición antigua. Bien, si tenemos que abarcar tres posiciones, hacemos así. Ahí tenemos tres posiciones, primera posición, segunda posición. Bien, y ahora tercera posición. Bien, de esta forma podemos pasarnos de cualquier posición a cualquier posición. En paso de tercera a segunda, segunda a primera. El dedo cuarto ahora es el dedo guía. Mira. Ahora el tercer dedo. La idea ahora es que podemos subir por cualquier cuerda. Podemos bajar por cualquier cuerda. Ahora si yo subo por la sexta y bajo por la primera, sale así. Salta. Ahora voy a bajar por la primera cuerda. Ahora estoy en primera posición. Bien. Lo primero que vamos a hacer es hacer un ejercicio tú y yo juntos. Vamos a tocar en la sexta cuerda. Cero, uno, tres. Vamos a hacerlo juntos ahora. Yo voy a contar. Un, dos, tres, cuatro. Cero, uno, tres. Muy bien. Vamos a añadir una nota. Vamos a añadir la primera nota de la segunda posición que es sexta cuerda, quinto traste, primer dedo. Vamos. Yo lo voy a hacer primero. Miren. Entonces, cero, uno, tres, ara. Este sigue pisando y vamos al quinto traste. Entonces, cero, uno, tres, cinco. Vamos a hacerlo juntos. Vamos a hacerlo juntos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo. Cero, uno, tres, corre. Uno. Muy bien. Ahora estamos en posición para tocar las tres notas de la sexta cuerda en la segunda posición, que es cinco, siete, ocho. Y ahora voy a hacerlo yo las seis notas que hemos hecho. Cero, uno, tres, alta. Uno, siete, ocho. Bien. Ahora vamos a hacerlo juntos. Un, dos. Un, dos, tres, cuatro. Cero, uno, tres, alta. Siete y ocho. Muy bien. Nos hemos desplazado a la segunda posición. Ahora estando a la segunda posición podemos tocar todas las notas. Entonces vamos a tocar a la de principio. Mira así. Cero, uno, tres, alta. Uno, uno, tres, cuatro. Uno, tres, uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, tres, cuatro. Entonces no solamente tenemos diecisiete notas, que son estas de aquí. Tenemos ahora dos notas más. Ahora vamos a ver cómo nos saltamos de la segunda posición a la tercera posición. Hemos hecho hasta aquí. Bien. Y ahora tenemos que hacer lo mismo. Usar el primer dedo como guía. Entonces procura no hacer esto. Porque no hay ningún dedo guía ahora para desplazarnos a la tercera posición. Entonces tocamos así, dejando el primer dedo. Ahora estos se quitan y este corre. Ahora tenemos las diecinueve notas de antes, más tres notas. Entonces tenemos veintidós notas. Tero, uno, salta. Uno, tres, uno, dos, cuatro. Uno, tres, uno, dos, cuatro. Uno, dos, cuatro. Uno, tres, cuatro. Salta. Uno, tres, cuatro. Bien. Ahora tenemos veintidós notas. Y ahora el truco es que se puede saltar de posición de cualquier cuerda. No tiene por qué ser ni la primera, ni la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Se puede hacer en todas las cuerdas. Y cuando vamos en plan ascendente mayormente el dedo uno es el dedo que es el dedo guía. Ahora voy a tocar en tres posiciones subiendo y bajando. Subiendo salta con el primer dedo. Bien, habéis visto que cuando bajamos entonces el dedo guía es el cuarto o el tercero. Aquí vamos. Ahora el dedo guía es este que hace así. Cuatro, tres, uno. Ahora el cuarto dedo coge el mando y ya salta al octavo traste. Tocamos los otros. Y ahora este dedo, el tercer dedo, ahora va a ser el dedo guía. ¿Lo ha visto? Este está listo para pisar. Entonces podemos tocar. Ahora vamos a hacer un test. Vamos a tocar desde la cuarta cuerda, séptimo traste. Las notas naturales hasta llegar hasta la sexta cuerda al aire. ¿Cómo lo haríamos? A ver si podéis pasar desde la segunda posición en la cuarta cuerda a la primera. ¿Cómo lo haríais? Vamos a ver. Ahora Pepe, te toca a ti. Muy bien, lo has hecho bien. Ahora Antonia, ahora te toca a ti. Vamos a ver. Eso es. Bien, aquí tenéis la respuesta. Es decir, tercer dedo primero. Bien. Ahora, como la nota siguiente es esta de aquí, entonces el dedo guía es el tercer dedo. Bien, hay premio para Pepe y Antonia. Toma, premio para vosotros. Hmm. Ahora Celi y Pablo, tenéis que ensayarlo un poco más, ensayar la nota de las dos posiciones. Ahora llega el momento de que ahora vosotros tenéis que tocar. Yo he tocado para vosotros y ahora os toca a vosotros. Aquí tenéis un karaoke o un jam track que os permite tocar todas las notas en las tres posiciones subiendo y bajando. Ahora vamos a tocar todas las notas de todas las posiciones. Yo voy marcando la nota que hay que tocar y los cambios de posición que hay que hacer. Primero vamos a subir por la sexta cuerda y después vamos a bajar por la primera cuerda. ¿Listos? Primera cuerda al aire. Sexta cuerda al aire. Tres, cuatro. Al aire. Primer dedo. Tercer dedo. Saltamos con el primer dedo. Octavo trasty. Dos, tres, cuatro. Segundo dedo. Cuarto dedo. Pasamos. Un, dos, tres, cuatro. Compo mara. Noveno trasty. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, primer dedo, un noveno traste, 1, 2, 3, 4, primer dedo, décimo traste, primera cuerda, saltamos con el cuarto dedo. Y el tercer dedo, saltamos con el tercer dedo, 2, 3, 4, estamos en la primera posición. 2, 1, 2, 3, 4. Ahora voy a tocar todas las notas naturales. en las tres posiciones subiendo y bajando voy a subir por la sexta cuerda y voy a bajar por la primera entonces toco y luego voy pasando por todas las cuerdas y ahora cuando llegue a la primera cuerda voy a ir bajando y a acabar en la nota alberto que es la sexta cuerda y ahora vamos a la edul ahora ejemplo, esto es el secreto de la guitarra, que en la segunda cuerda tenemos si al aire, do pisando primero do, re, si, do, re. Bien, ahora si nos imaginamos que estamos tocando el si pisado, entonces sería si, do, re, sería un uno, dos, cuatro. Bien, en cualquier sitio que aparezcan las notas si, do, re, va a ser con estos dedos. Uno, dos y cuatro. Mira, aquí tenemos si, do, re. En la segunda posición es lo mismo, es uno, dos, cuatro. Bien, aquí lo mismo, aquí tenemos lo mismo. Si, do, re, si, do, re, si, do, re. Siempre la misma configuración de trastes. Incluso aquí abajo tenemos también si. Si, do, re, siempre va a ser con dedo uno, dos y cuatro. Si, do, re, si, do, re, si, do, re. Siempre uno, dos y cuatro. Y eso son todas las combinaciones de notas. Es decir, mi fa son lo mismo, va siempre a tener los mismos dedos. Algunas veces es bonito poder ver las cosas sobre papel. Aquí tenemos ejercicio número uno. Sexta cuerda, sexta cuerda, primera cuerda. En la primera posición tocamos cero, uno, tres. Bien, y ahora tocamos con el primer dedo, es decir, cero, primer dedo uno, primer dedo tres. Ahora, el primer dedo es el dedo guía. El dedo guía nos lleva de una posición a otra en plan ascendente. Es decir, el primer dedo corre hasta otro sitio. Entonces, aquí tenemos aquí primera posición. Tocamos cero, uno, tres. El tres se quita y el primer dedo lo tenemos y nos hace el desplazamiento a la segunda posición. Y ahora, estando en la segunda posición, tocamos uno, tres, cuatro. Bien, aquí tenemos un ejercicio número dos. Aquí tenemos el ejercicio número dos. Tocamos primera posición. Cero, uno, tres. El primer dedo es dedo guía. Nos lleva a la segunda posición. Bien, aquí no tocamos el ocho porque el ocho se toca mejor en tercera posición. Entonces, tocamos cero, uno, tres. El primer dedo corre hasta el quinto traste. Tocamos el tercer dedo en el séptimo traste. Y ahora, el primer dedo corre desde el cinco hasta el ocho. Y estando en el ocho, abrimos bien la mano y tocamos ocho, diez, doce. Do, re, mi. Entonces, de esta forma hemos llegado desde la primera posición, segunda posición, hasta la tercera posición. Aquí tenemos el ejercicio número tres. Esto es en plan descendente. Aquí vamos a tener otro dedo guía. Si tocamos en la segunda posición, vamos a tocar ocho, siete, cinco, que sería cuarto dedo, tercero, primero. Bien, y ahora, el tercer dedo es el que se necesita para hacer las notas de la primera posición. Entonces, tocamos ocho con el cuarto dedo, tres en el siete, el uno en el cinco. Pero ahora, el tercer dedo, como está ahí, corre hasta el tercero y pillamos la nota de la primera posición. Aquí tenemos lo mismo, pero pasando. Esto es la tercera posición, la segunda y la primera. Entonces, igual que antes, empezamos con el cuarto dedo y con el tercer dedo, como dedo guía, llegamos a la segunda posición. Bien, tocamos el tercer dedo en el siete y el primer dedo en el cinco. Y ahora, el tercer dedo se queda ahí y es el que corre, que nos transporta a la primera posición. Aquí abajo podemos ver, en el movimiento descendente, el dedo guía puede ser el dedo cuatro o tres. Realmente puede ser cualquier dedo, pero en este caso, el tercero o el cuarto. Aquí tenemos las notas naturales en la primera posición. Al aire, uno, tres. Al aire, dos, tres. Al aire, dos, tres. Al aire, dos, tres. Al aire, dos. Al aire, uno, tres. Al aire, uno, tres. Al aire, uno, tres. Aquí tenemos, en el quinto traste, dedo uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro, uno, tres. Tercera cuerda, cuarto traste, uno, dos, cuatro. Salta, uno, dos, cuatro. Uno, tres, cuatro. Y aquí, para terminar, tenemos la tercera posición. En la tercera posición, compartimos alguna nota porque es práctico hacerlo de esta forma. Entonces estos trastes pertenecen a la segunda posición Pero cuando hacemos la tercera posición Aquí tenemos el do, entonces tenemos do, re, mi, fa, sol, la, etc Entonces vamos a ver, primer dedo en el octavo traste Uno, dos, abrimos la mano Bien, cuatro, uno, dos, cuatro Uno, dos, cuatro, uno, dos, cuatro Y ahora tenemos dos cuerdas con uno, tres, cuatro, uno, tres, cuatro Yo creo que con esto ya lo habéis pillado Pues muchas gracias por ver mi vídeo y hasta pronto